El próximo jueves, miembros de la CPDH acudirán nuevamente al Ministerio de Gobernación para intentar la inscripción de la institución como un agente extranjero. Marcos Carmona espera que en esta ocasión no hayan bloqueos de parte de las autoridades correspondientes. Y si la completamos, después salen con otra información. Es decir, la falta de seriedad, la falta de responsabilidad de este ministerio, eso te indica que lo que quieren es llevarte a que digan que no estás cumpliendo con los registros que ha puesto el Ministerio de Gobernación. Pero algo contradictorio es que nosotros desde el año 2018 a la CPDH y me imagino que muchas otras organizaciones de sociedad civil no han entregado la carta de cumplimiento, no han entregado la certificación de junta directiva. Una serie de requisitos que cada año cuando nosotros presentamos los informes anuales cumpliendo con lo que establece la ley. Sin embargo, desde el 2018 ha suspendido esto. Pero es contradictorio porque en los requisitos que están pidiendo están solicitando la carta de cumplimiento. ¿Cómo vamos a cumplir con algo que ni ellos mismos nos están dando? El funcionario explicó además que están conscientes de la ilegalidad e inconstitucionalidad de la normativa, pero que ninguna traba estatal los limitará en la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables. Ahora están poniéndole, reitero, pelo en la sopa para que nos ahoguen y dejarnos en ese estado de indefensión que estamos todos los nicaragüenses. Porque esta ley, no solo la ley de agentes extranjeros, sino la ley del ciberdelito. Ahora, doctor, voy a regresar al tema de los agentes extranjeros. Esta normativa que recién fue publicada en Agaceta establece multas graves, más graves y las gravísimas, pues que incluso se habla de hasta 500 mil córdoba o dólares en multas. Bueno, eso sería lo menos. Lo peor va a ser cuando nos confisquen los edificios, nos confisquen las propiedades. Es decir, a ese punto nos está llevando Gobernación porque no quiere recibirnos la información. Nosotros ya a este punto, ya el día jueves, vamos a volverles a presentar la información que ellos nos están haciendo, que estemos retroalimentando con información adicional, pero ya tenemos que poner un alto. Vamos a recurrir de amparo. Marcos Medina, Noticias 12.